Y puro sabor duranguense, mijada, con los primos de Durango Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste, que en ti me inspirara Una canción linda, que llega al alma Por eso me tienes, de ti he enamorado Yo componía alegre, y ahora romántico Y que no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que me acompañen de caricia Y que no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita, de mujer bonita Y esto va para todas las niñas bonitas, primo Puro sentimiento duranguense La noche fue corta, no pudo ser larga Pero eso no importa, te veré mañana Ojalá el camino, que tomes bonita Te lleve conmigo, pa' toda la vida Por eso me tienes, de ti he enamorado Yo componía alegre, y ahora romántico Y que no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que me acompañen de caricia Y que no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita, de mujer bonita ¡Ajuntos! 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 Gracias por ver el video.